Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y luego dice, ¿a qué vine? ¿A qué entré? O se nos va la onda de lo que teníamos que hacer, o perdemos la concentración con mucha facilidad. No se preocupe, ya está con nuestro doctor favorito, nuestro rockstar de la medicina, Alejandro Espinosa, que nos va a decir por qué nos pasan estas cosas tan terribles. Oye, si yo ya estoy en esa edad en que se... Te estoy platicando algo y luego me quedo como... Lagunas mentales. Sí, lagunas. ¿Por qué nos dan esas? ¿Pero cómo? ¿Cumpleaños 48? Felicidades, Matilde. Por eso, creo que desde los 40 me han dado. No, está grave. Ya tengo años con lagunas. Está grave eso. Mira. ¿Es edad o es qué? No, no tiene que ver con edad. Tú no te has encontrado gente que tiene 80 años y son así, pero un rayo de lucidez. Ignacio López Tarso. Está durísimo. Se acuerda horas precisas. Claro, claro, porque depende mucho de cómo está la azotea funcionando. Y hay una serie de factores que si nosotros los controlamos durante la vida, no vamos a evitar ir perdiendo esas como capacidades de atención y memoria. O sea, no tiene que ver con la edad. Es cierto que si vemos la masa, la mayoría de las personas en la calle, es cierto que hay mayor tendencia a que a cierta edad haya un declinar en las capacidades cognitivas, ¿no? La atención, la memoria, el recuerdo de cosas recientes, todo eso, ¿no? Ahora, no tiene que ser así. El hecho de que haya mucha gente con eso no quiere decir que esa sea la norma y es lo que nos espera a nosotros a tal edad, ¿ok? Pero, ¿por qué a unas personas les pasa, por ejemplo, que tienen memoria... O sea, ¿se acuerdan de lo que pasó hace 20 años, perfecto? Sí, claro. Y no se acuerdan de lo que hicieron ayer, por ejemplo. Porque el cerebro va almacenando la información en forma de conexiones. Vamos a decirlo así muy simplemente. En la medida que tú vas a... Cuando tú recuerdas algo, lo que estás estableciendo son conexiones que almacenan esa información. Si el problema para almacenar la información está en la parte final de tu vida, lo que vas a tener dificultad para almacenar y para retener es lo último que está pasando en tu vida. Por eso si te acuerdas de todo lo anterior. Pero es un proceso lógico de deterioro físico porque, digo, a todos nos va a pasar. Si hay algo que no se puede detener en la vida es la vejez. Es cierto, pero la vejez se puede vivir con dignidad, con capacidad. Y es lo que nosotros hemos venido diciendo muchas veces en el programa. Es decir, el hecho de que uno tenga 7 años quiere decir que tenga un deterioro absoluto de sus condiciones. De hecho, gente que son los estudiosos y el envejecimiento lo que dicen es que uno podría vivir más o menos con una curva así como la voy a dibujar. Uno podría vivir al tope, al tope, al tope y va a haber un declinar hasta que es un momento que ya te tienes que ir y entregar al equipo y bajas las funciones. A diferencia de lo que sucede en la mayoría es que sube, sube y a partir de los 30, 40, uno empieza a bajar, a bajar, a bajar y son 30, 40 años en unas condiciones deplorables. Oye, Doc, pero por ejemplo, tú que eres experto, ayer estaba yo checando en las investigaciones que hay sobre la pérdida de la memoria con los años. Y hablaban mucho de unos ejercicios que están de moda en Europa, que puedes ir ejercitando tu memoria de tal manera que la pérdida sea gradualmente menos fuerte. Haciendo ejercicios desde los 40 años con lecturas, con ciertos ejercicios de existencia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Existe eso? Hay dos cosas importantes que son las que yo quiero transmitir acá. El cerebro es un órgano que necesita que los cables para establecer las conexiones estén en buena condición. O sea, para eso se faltan factores químicos. Entonces, hay dos cosas, dos nutrientes que hacen falta para el cerebro. Uno son los omega 3 y el otro es la coenzima Q10. Esos dos hacen falta para mantener una carga eléctrica en el funcionamiento de la neurona que favorece la fijación de la información. Y este último que les voy a decir le llaman la sustancia de la inteligencia porque ayuda a almacenar la información. De hecho, a los rusos, a los niños rusos se lo daban. A los soviéticos en aquella época se los daban de chiquitos porque los hacían más inteligentes, decían ellos. Y se llama ácido glutámico. El ácido glutámico es una cosa que ayuda a fijar la información reciente. ¿Ok? Ahora, esa es la parte de la química. El cerebro es como un músculo, igualito. Hay que ejercitarlo. Mientras no lo estás usando, estás perdiendo las capacidades de conexión. Entonces, lo que hay que hacer es utilizarlo. Hay ejercicios como tipo Sudoku, como los tipos de lectura rápida y todo eso. Y uno que les voy a enseñar rapidísimo en 30 segundos. Si hacen esto en su casa, si hacen esto, esto es una tontería. Si lo hacen, el cerebro empieza a funcionar de una manera que es equivalente a como si hicieran horas y horas de meditación, que esa es otra manera también de mejorar la atención y la memoria. Ok. La meditación y sistemas como el mindfulness que están puestos de moda. Ah, ajá. Y el ejercicio es el siguiente. A ver, yo voy a tratar de hacerlo. A ver. Y tratan, a ver. Traten ustedes de hacerlo. A ver qué pasa. A ver qué sienten ustedes. A ver. Ok. Primero, yo voy a decir primero cómo se hace el ejercicio. La cabeza se va a mover en cuatro posiciones. Es decir, uno, dos, tres y cuatro. Y cuando uno hace eso, va a ir contando de la siguiente manera. Así. Uno, dos, tres y cuatro. Pero después empiezan en dos. Dos, tres, cuatro, uno. Y después en tres. Tres, cuatro, uno, dos. Y después cuatro, uno, dos y tres. Eso no hay que decirlo en voz alta. Ok. Ya no hay que pensarlo. Sin hacerlo ya Martín te puso la cara de what. Ok. No, o sea, el movimiento es el mismo, el conteo va a ir. Es el que va haciendo una escalera ese conteo. Ok. Si uno hace ese ejercicio y lo repite cinco o diez minutos, una vez al día, el cerebro cambia su configuración. Y al cambiar la configuración, el cerebro empieza a establecer las relaciones. Entonces, rapidísimo. Uno, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, uno, tres, cuatro, uno, dos, cuatro, uno, dos, cuatro, uno, dos, tres. Y sigue uno de nuevo, uno, dos, tres, cuatro, dos, tres. Eso es un tipo de gimnasia cerebral, como le llaman. Está bueno. Y la gimnasia cerebral te pone a funcionar el cerebro de una forma que habitualmente uno no lo usa. Y si uno hace eso, mágicamente el cerebro empieza a adquirir otras nuevas conexiones. Si no recuperas la memoria, por lo menos se te quita la papada. Está bien, y te entertiene un rato. En los asilos juega mucho la retención de información en círculo. O estas cartitas que volteas en memoria, este juego, ¿no? Que tienes que sacar pares y ver dónde quedó el otro que no era. Claro. Hay muchas aplicaciones ahora precisamente como para estimular la fijación reciente y para que a través de eso uno vaya como estableciendo las conexiones. Nada más que ahí, recordemos, hace falta que el cerebro tenga las condiciones químicas para poder fijar la información. Y lo otro que hace falta, que es lo que yo creo que hace este tipo de ejercicios de gimnasia cerebral, es no solamente jugar con la memoria, sino jugar con un espectro más amplio de las capacidades del cerebro. Porque la memoria es un pedacito de lo que puede hacer el cerebro. De hecho, para que se fije la memoria, hacen falta una serie de condiciones como motivación. Es decir, que uno tenga ganas de aprender, de fijar eso. ¿Y por qué la memoria es selectiva? Porque lo que decía Marta a mí me dejó clavado. Hay gente que recuerda detalles verdaderamente poco importantes, pero del pasado, y hace 30 segundos le preguntabas de una dirección y ya no se acuerda de eso. Es que eso depende de muchas cosas. Hay personas que la forma en que asocia la información en el cerebro no es lineal, es decir, no es secuencial, no se acuerda de 4, 5, 2, 1, sino que se acuerdan más de la información contextual. Y se acuerdan de lo que sintió en un lugar, del color que tenía la habitación, pero no se acuerdan del nombre de los que estaban ahí. Pero con un olor te acuerdas de cosas. Exacto. Así es, así es. La memoria es un fenómeno complejo. Que no es tan sencillo. Por eso digo que es mejor hacer un ejercicio donde el cerebro trabaje completamente y no solamente pensar en que tengo que acordar de esta cosa. Ahí está bueno. Soy Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.